Finalmente, nosotros estamos muy conformes porque recibió nuestra propuesta un amplio respaldo y además también porque lo que surgió es que una gran parte de la universidad, de la comunidad universitaria, 70%, está buscando una alternativa a la actual gestión y esto fue, yo digo que es como si fuese un espaso de todos los candidatos que proponían una alternativa, nuestra fórmula fue la más votada en nuestras facultades, por ejemplo en la facultad de Economía, de donde yo provengo, obtuvimos un amplio apoyo y del mismo modo en el CRU, de donde es mi compañero de fórmula de Bariloche, en el Centro Regional Universitario Bariloche también, obtuvimos un triunfo en todos los claustros y eso nos da mucho ánimo porque quiere decir que la gente que nos conoce sabe de nuestro trabajo y ahora seguiremos recorriendo toda la universidad. ¿Dónde se detectó la debilidad de la lista de Gustavo Crisafulli? Yo creo que la debilidad justamente es que esta gestión no representa al conjunto de la comunidad universitaria y eso es lo que nosotros aspiramos, a generar una opción más cercana, más amplia, más democrática y que verdaderamente tienda a que la Universidad Nacional del Comahue cumpla la función para la que fue creada, que es formar profesionales comprometidos con el medio y además aportar al desarrollo de la región. Bueno Adriana, ¿y cómo van a lograr esto? Sabemos que el objetivo está, ¿de qué manera lo han planteado hasta el 2 de junio que comience el balotaje? Vamos a seguir conversando con todos los sectores, a seguir escuchando las necesidades de las sedes, de las unidades académicas, vamos a escuchar también las propuestas de distintos sectores de la universidad porque el proyecto nuestro justamente es construir una gestión a partir del diálogo, a partir de escuchar a los claustros que componen a la Universidad Nacional del Comahue. Así que ya estamos comenzando a programar las visitas a las distintas sedes y a tener reuniones con los distintos representantes de las unidades académicas.